20.000 aficionados atléticos acudieron al Vicente Calderón batiendo el récord de la presentación de Falcao para dar muestras de cariño al nuevo fichaje colchonero. El Guaje llega al conjunto rojo y blanco para convertirse en uno de los líderes del equipo y es que Villa quiere volver a disfrutar del fútbol en Madrid. Y si no hubiera habido mundial y si no estuviera en la selección hubiera salido para jugar porque adoro este deporte, amo este deporte, creo que todavía puedo dar muchos años buenos, disfrutar de este deporte y en el banquillo pues no lo estaba haciendo. Pese al cambio del Barça por el Atlético de Madrid, Villa tiene muy claro que llega un equipo ganador. Estoy aquí para ayudar a un equipo que ya está hecho, un equipo ganador como te he dicho y que voy a aportar todo lo que esté en mi mano para hacerles más grande, sea en una posición o sea en otra. Tiene mi disponibilidad para una posición u otra en el campo donde él vea que puedo ser más útil y bueno, no es porque sea ahora sino siempre ha sido durante toda mi carrera, en todos los equipos que he estado pues está mi actitud. Por su parte Enrique Cerezo espera que Villa consiga el mismo éxito que los anteriores delanteros atléticos, además cree que el equipo seguirá creciendo con el fichaje del Guaje. En nuestra historia reciente, grandes delanteros han pasado por este club, figuras que se han proyectado como referentes del fútbol mundial, vistiendo esta camiseta. Por lo que nos alegramos que a través de Villa podamos seguir en esta línea ascendente, contando en nuestras filas con un ariete de sobresalientes virtudes que reforzará el peso ofensivo de nuestro equipo. Y es que David Villa en solo unos días ya se ha convertido en la nueva estrella del club colchonero. ¡Gracias!